Una comisión de la Asamblea Departamental y la gerente de la Empresa de Energía Arauca Enelar se reunieron con el fin de buscarle una solución a la crisis financiera que vive esta entidad. La única solución que hay por el momento es un crédito ante el IDEAR. Una comisión de la Asamblea Departamental de Arauca se reunieron con la gerente de la empresa Energía Arauca Enelar y algunos funcionarios para buscarle una solución a la crisis financiera que atraviesa esta empresa. Sostuvimos una reunión con la gerente de Enelar y con todas sus directivas porque queríamos conocer, ellos están muy preocupados por el tema de que no tienen cómo pagar la energía y sin duda eso va a ocasionar que si incumplen los pagos haya racionalización del servicio de energía en el departamento de Arauca. Ellos tienen plan A, plan B y plan C que lo que manifiestan es que en este momento necesitan la intervención del IDEAR para que les haga un crédito de caja que les permita no quedar mal en esas cuotas mientras se recuperan las deudas que tiene Enelar durante unos dos meses. Le hemos pedido que Enelar es una empresa que compra y vende energía, no tiene por qué tener pérdidas y le hemos manifestado la importancia que se tiene en revisar cuáles son los ajustes que se le deben dar a esta empresa, pero de la misma manera pues nos preguntamos, los gerentes son pasajeros, qué ha pasado con todos los funcionarios que vienen a G6, 5, 7, 8 años, cómo hemos evaluado y qué está haciendo cartera para la parte comercial para recuperar todas esas pérdidas que tiene hoy el departamento. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, le solicitó a la gerente explicaciones qué pasa con los proyectos que llegan del gobierno nacional. También le solicitamos a la gerente que vemos una cantidad de proyectos del orden nacional que vienen al departamento de Arauca y que nos alegra mucho en la parte eléctrica para los sectores rurales, pero que tenemos muchas solicitudes de incumplimiento por parte de los contratistas a nivel de lo que son las veredas de los municipios de Tames, Aravena, Arauquita, Fortún y es una tarea que nos vamos a dar de revisar cómo están esos procesos y cómo está la ejecución. Si se les ha girado los anticipos, ver en qué porcentaje llevan adelantado el contrato de cada uno de estos proyectos del orden nacional. De la misma manera también acordamos revisar cuáles son los gastos que tiene en el AR y hacer unos ajustes que le permitan realmente bajar los costos o los gastos que tiene hoy la empresa. Y de la misma manera hemos hablado del tema de los terciarizados. Queremos saber cómo se les está pagando a esos terciarizados si los empleados cuentan con los requisitos de ley a nivel de la oficina de trabajo y de la misma manera por qué en el AR no hace este trabajo para que ellos de esa manera tengan ingresos y puedan sostener la empresa. La líder política aseguró que la única solución para la empresa de energía Arauca en el AR es un crédito ante el IDEAR. Claro, IDEAR es una empresa que precisamente una de sus líneas de crédito es prestarle a las entidades, lo hace igual que cualquier banco y ellos están pues planeado de qué manera se paga porque pues es como cualquier requisito de un banco, les miran los estados financieros y cómo se puede pagar el crédito. Uno de los grandes problemas de la empresa de energía Arauca en el AR es la falta de recaudo de cartera. Nosotros consideramos que una de las partes que hoy perjudica más en el AR es el cobro de cartera, el cobro de los recaudos. Mire, a veces hay gente que quiere legalizarse y va en el AR para que le hagan la instalación y se la descuenten del residuo y ellos no tienen. O sea, lo primero que ellos tienen que cuidar es ese usuario, esa persona que quiere, ese cliente que quiere ir a legalizarse. Y también no tienen quien vaya y revise si tienen contadores, qué se les ofrece, porque es una empresa que vende servicios. Y hemos dicho que esa empresa no puede ser una empresa mala porque es que en el AR es la única empresa que vende energía en el departamento de Arauca. Por eso el llamado que hacemos es a que vamos a hacer un debate en marzo donde se le diga de cara a la comunidad cada dependencia, qué ha hecho y cuál ha sido su función. Y si hay que pedirle a los entes de control que investiguen a los funcionarios que por omisión no hacen su trabajo, pues también deben responder, porque esto no va solo en cabeza de un gerente, sino de las personas que trabajan en esta institución. En las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca, en el mes de marzo, se realizará control político a esta empresa de energía. ¡Gracias!